Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. En páginas de spoilers trascendió la exigencia de cancelar el controvertido juego de X-Men, pues aseguraron fue precisamente en esa competencia grupal donde Kelo y Pato protagonizaron una pelea que dejó muy mal a Pato, luego de la golpista que el rival azul le dio. Pero si bien no se revelaron detalles de lo que sucederá con los atletas, la reina de los spoilers pidió que el juego fuera cancelado, pues no es la primera vez que los atletas se molestan y manifiestan actitudes antideportivas. Luego de que el hecho llegara a oídos de los fans, muchos se sumaron a la petición de que dicho juego fuera cancelado, pues no es la primera vez en la que los atletas tienen algún enfrentamiento en dicho juego. Sin embargo, otros celebraron lo que Keno le hizo a Pato. Algunos tuiteros recordaron cuando Araujo le hizo un moretón en el ojo a Valerie, y otros cuando tuvo un enfrentamiento verbal con Wushu, donde la insultó y terminó discutiendo con Ernesto, eso sin mencionar la actitud que ha tenido con los propios titanes. Y por todas esas razones, los fans aseguran que Pato se merecía lo que le pasó. Además, hay quienes se sintieron molestos al ver que se atreviera a golpear a Keno, quien dicen ya era hora que lo pusiera un alto, pues el esposo de su DK ha tenido unas muy malas actitudes. Sin embargo, hay quienes, aunque saben que la violencia no es la respuesta, no pueden evitar emocionarse por saber si realmente hay imágenes de dicha pelea, pues hasta ahora todo ha quedado en rumores, pero nadie ha compartido fotos. A través de divertidos memes, los fans han manifestado cómo se sienten respecto a esta situación, y a través de momentos hipotéticos, han compartido cómo se sintieron los atletas después de la disputa. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, y activar su campanita para que reciban más contenido de Express Noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!